Estamos acá en el parque de Lunahuana Estamos investigando en cuanto a los precios del canopy, canotaje y cuatrimotos Les comentamos que la mejor oferta que pueden encontrar acá en Lunahuana es de 95 soles 95 soles por canopy, canotaje y cuatrimotos Las cuatro cosas, además te incluyen, bueno algunas no todas Te incluyen lo que es las fotos Te incluyen las fotos en lo que es el canotaje Ahora bien, en el cuatrimotos encontramos una agencia que también nos incluía las fotos en el cuatrimotos Por acá tienen una pequeña vista panorámica del pueblo de Lunahuana Acá vamos a entrar ahora a una pequeña tiendecilla Donde mi esposa insistentemente quiere que vea algo Mira los pachis, esos son los pachis que tenías hecho ahora Aquí están Bueno, ya viste que le podías vender a él aquí Podemos vender incluso Mira, esos son los pachis Se los mandamos para acá, pregúntale cuánto se los mandamos Para correr te lo mando Directo de Gamarra Directo de Gamarra te lo mandamos para acá Cuéntale la canción para decirte algo A ver, espérate que acá el gerente de acá del tour El gerente del tour quiere comentar No, 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 privado A ver Este es el pueblo de... ...Lunahuana ¡Gracias por ver el video!